Luis Fernando Borjas ofreció un concierto gratuito en la avenida Francisco de Miranda a la altura de Altamira, en el municipio Chacao del estado Miranda. Vamos a ver parte de lo que fue esta presentación. Todo es silencio. Quiero a ti una canción, mi oía como es que te asustaba. No es cuando te cuento, o sea cuando yo te siento, te lo voy a regresar. Es un futuro, tú no estás, yo me regreso, yo me regreso. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Agua, ayúdame! 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 Amor en un momento, ese bello sentimiento Y además de sufrimiento, desilusión, me recorre Y así siempre le pasan, que cada vez que escuchéis Me lloraré, me lloraré, me lloraré Ay, son bellas rosas que a ti te harán recordar Y así siempre le pasan, que cada vez que escuchéis Me lloraré, me lloraré, me lloraré Son bellas rosas que a ti te harán recordar Y así siempre le pasan recordar Gracias por ver el video Gracias por ver el video